...del Cabildo Metropolitano. ¿Qué nos traen el día de hoy aquí? Sí, efectivamente nos traen el día de hoy aquí a hacer como una pequeña protesta relacionada con la cantidad, es decir, las instrucciones que recibe la Fiscal General por parte del Presidente de la República todos los domingos. Nosotros lo hemos visto no solamente con el caso Zuluaga, sino lo hemos venido viendo consecutivamente. Y entonces nosotros queremos decirle a la fiscal que aquí en el área metropolitana en el día de hoy ahorita se encuentra cerrada la avenida intercomunal de Antímano por la cantidad de asesinatos que hubo en esas parroquias. Lamentablemente aquí se habla mucho de los pobres y los más afectados precisamente son la gente humilde. Hoy también murió una señora con su niño en los brazos, también por una balacera entre vecinos. Entonces, independientemente que haya distracción con el mundial, nosotros en el día de hoy queremos venirle a sacar la tarjeta roja a la Fiscal General de la República, que sepa que tiene la tarjeta roja por parte de todos los venezolanos que han sido víctimas de lampas, que han sido víctimas de asesinatos, que han sido víctimas de los peores atropellos y por supuesto que han sido víctimas de la cantidad arremetiendo contra las personas, contra los empresarios, contra los comerciantes. Es decir, que se ocupe la fiscal realmente de lo que tiene que hacer, de acelerar los trámites procesales, que es lo que tiene que hacer la fiscal.